¡Suscríbete! Vimos que hacían falta componentes electrónicos para las 6 cajas que hay en ese lado, ¿vale? Tienen que ver con piezas de ajedrez Y que podíamos pasar por aquí Porque teníamos que salvar a Aida, ¿vale? Bueno, tenemos un mapa nuevo Vale, estamos aquí Me deja munición de pistola Ah, fijaos, cada componente electrónico aquí se ve ¿Veis? Tiene una forma El caballo El peón Y eso es un alfil Vale, pues habrá que buscar más según las instrucciones que viene Por aquí ya hemos estado Vale Pues nada, voy a coger la munición de pistola Que está aquí Vale Y vamos a seguir A ver qué nos depara este episodio Vale, por aquí no hay nada Así que nada, pa'lante No sé por qué, pero nos va a tocar Bajar otra vez a la piscina esta Ah, pues no No Vale Esto es lo que faltaba Vale Vamos allá ¿Veis? En esa puerta pone Exit Pero lo que os digo siempre Ya sé que soy un cansino con lo de guardar y demás Y que busquéis bien Porque son cosas que luego os pueden salvar Eh, para que nos maten Coño, por aquí hay un montón de Vale Es que he visto la planta y he ido directo Vale, pues nada Buscar por este lado Esta puerta No sé si estará abierta entonces Sí Vale Ahora decidimos por cuál ir Primero vamos a mirar bien todo Aquí hay una caja fuerte Tampoco tenemos la combinación Pero bueno La vamos a marcar Y una plantita azul Vamos despacito Que este tío seguro que se levanta Sí Ahí lo tenéis A ver, difícil elección O bajamos por estas escaleras O por estas A la plataforma del tranvía Eh Creo recordar En el Resident Evil 2 El original Que en la plataforma del tranvía Eh, nos encontrábamos con el Birkin este Entonces no sé Vamos a tirar por estas De momento Que están más cerca Y a ver qué pasa Y si no pues luego volvemos Ah, mierda Fuego No Claro que sí Vale, con la palanca esta Que le hemos dado la última Se ha activado algo, pero no sé qué es Joder macho, que muere Vale Plantita verde Combinamos Y Combinamos Ahí está No tengo ni idea De por dónde podemos ir Canal inferior Por aquí ya vinimos Vale, vale, vale Ya sé dónde estamos aquí Si no recuerdo mal Creo que es por donde me caí Entonces Bueno, vamos a ver por aquí antes Por esta puerta Aquí abajo ¿Dónde estaba Aida? No Vale, como veis nos hace falta la manivela esta Para abrir distintas puertas Así que nada, por aquí No podemos pasar Vamos a probar Vamos a pasar por aquí Vale No A ver si aquí hubiese algo ¿Veis? Por eso hay que buscar siempre Pero a mí no hay nada Vale, aquí Volvemos donde nos cargamos al bicho este ¿Vale? Vale Por el momento Por ahí no nos interesa Vale, veis Tenemos todo Y aquí Nos Ranura en forma de T Lo que nos hace falta es una llave de T Para abrir estas puertas Pero vamos Está todo espejado Por ahí ya hemos pasado Así que vamos a volver por aquí A la otra puerta que teníamos Cuidadín porque aquí Si os acordáis Nos hemos dejado un zombie Vivo Vale Está ahí A lo suyo En un momento Va a seguir ahí Y nada Hacia el tranvía Oh Dios Tenía que haber venido por aquí antes Aquí tenéis la llave de T Esto nada Nada Vale, nos hace falta la pulsera Que no la tenemos La tiene Ada Eida, perdón Siempre lo digo Tal como se escribe Pero bueno Ya que estamos Vamos a echar un vistazo Acuse de recibo Acuse de recibo El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación especificada En el pedido Caja fuerte Ignífuga Por uno La combinación está escrita Con Tiza en la parte de atrás De la caja Recuerde borrarla Antes de usar la caja fuerte Me imagino que será La caja fuerte Que Ahí Allí Escrita con Tiza En la parte de atrás No sé si se va a ver La parte de atrás Pero bueno Vamos a probar No lo tengo yo tan claro Pero bueno De momento Vamos a acabar con este tío Vale Parece que ha muerto Ah Pues sí Lo tiene escrito en un lateral ¿Lo veis? Izquierda 2 Derecha 12 Izquierda 8 Vale Izquierda 2 Derecha 12 Izquierda 8 Ahí está La culata de la escopeta Vale Lo he hecho mal Lo podía haber hecho De primeras Joder Combinado Ahí está Ahora llevamos un escopetón De la hostia Sí señor Vale Pues nada De momento No nos sirve de más Lo único que podemos hacer Es bajar por aquí De nuevo Y tenemos dos opciones Vale O abrir aquí Con la llave de T Que sube No sé dónde exactamente O abrir aquí Con la llave de T Que nos sube En un ascensor Al despacho Por cercanía Voy a abrir aquí Primero Y a ver qué pasa Vale Usamos la llave Ahí está Joder Lo que hay aquí abajo Aquí como huevos incubando Dios En fin Las llaves De las puertas Estas que vimos Vale Genial Aquí hay una escalera Que sube Y Podemos bajar aquí Por aquí Pero No me fío un pelo Hay muchos zombies No, 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 no De momento Vamos a subir por aquí Y ahora sí Eso vuelvo Vale Esta puerta no se puede abrir Han chafado aquí el tema Se podrá abrir Desde el otro lado Vale Que es ¿Veis? Aquí Es A donde podríamos venir Si no me Ah, no, vale Perdón Me estaba confundiendo Vale Pues no se puede abrir Hay que bajar al canal Este A la desembocadura Espero que no se nos rompa La escalera Otra vez Vamos a bajar A ver qué pasa Vamos a buscar bien Coño Son como los putos ¿Sale? La virgen santa Seguro que se hace grande Bueno, voy a ir con la escopeta De primeras Por si acaso Vale Por ahí No puedo avanzar A ver si puedo subir Por aquí Vale Si os fijáis Todos los zombies Tienen La herida Sí De que les ha salido Un puto alien de esos Vale Por dentro Si bajo por aquí No voy a poder subir No me fío Ni un pelo Joder Bueno Que sea lo que Dios quiera Hemos venido a jugar ¿No? Esto es otra mierda De esas Pues sí Me cago en la puta Joder con los ojos No voy a gastar la magnum Porque seguro que si solo usa Luego Hijo de puta Me cago en la hostia Vale Estos bichos son grandes Y asquerosos Pero no son difíciles De matar El cuchillo Gracias Lo jodido Es que voy Sin munición Apenas A ver Veneno Vale Cuando se envenenen Tomaros una de estas O por lo menos Que lleve planta azul La usamos Y nos cura del todo Y además Eh Nos quita el veneno Voy a equipar la magnum Solo me queda esto No fue buena idea Venir hasta aquí Ahora no tengo Munición Voy a intentar subir Por donde he venido Aunque me parece a mi Que va a estar complicado No Vale No puedo subir A ver si con una granada La apaño Vale Ha muerto Lo malo es que solo me queda Una granada más Voy sin balas Joder Vamos a buscar bien Por todo Bueno Hay otro bicho De esos por ahí Joder A ver Que por aquí Necesito munición Ya Como sea Ah Por aquí Volvemos A donde Hemos empezado Vale Y por aquí Si veis Allí Hay una puerta O sea Esta Pero la luz de arriba Pum Roja O sea Que aunque llegáramos allí Creo Que no podríamos pasar Entonces Nos vamos a dar la vuelta Por lo menos Para conseguir munición Porque vamos Equitos Vale Y Ya volveremos Por aquí Cuando Estemos en mejores condiciones Vamos a ver Si Podemos guardar La partida Vale Lo que os decía Los bichos Los bichejos Estos de antes Son duros Pero Se matan bastante bien Con munición normal Vale A ver Aquí tampoco Tengo munición Wow ¿Qué podemos hacer? Pues por mucho Que me pese Madre mía Cinco cartuchos De mierda La virgen santa Vale Esto me lo voy a guardar También Guardo partida Y a ver Vale Vale Vamos a ir Al ascensor del despacho A ver Que se cuece Por allí Ya que tenemos La llave de T Esta Y Nada Si se complica Mucho la cosa Y puedo Volver a A guardar partida Lo iré dejando Por aquí Y si no Pues seguimos Un poquito más La verdad Es que esto Es un vicio Te pones a jugar Y podrías Tirarte horas Venga Vamos a ver Doña Oh Fallo Sin municionar La escopeta A ver A ver si lo abro Rápido Y podemos Seguir Sin tener Que gastar Balas Cartuchos En el bicho Ese Vale A ver si De aquí No puede Pasar Bueno Más cartuchos No está mal Adicionamos Le caben Hasta 8 Ahora Y ahora Que no funciona Esto Y me Cabe En todo Vale Si funciona Osea Que esto Es el despacho Bien Munición De pistola Joder Cambiamos De cargador Aquí hay un Tío gordo De estos Que no me Fío un pelo Seguro Seguro Que ahora Se levanta El muy cabrón Riñonera Dos espacios Libres Más Rollo De película En serio Oh Esto Sabéis Que significa Esto Que hay Que hay Que volver De nuevo A la comisaría Joder Vale Esta puerta Se nos abre Ya Ahora Si se levanta El cabrón Y esto Igual Fuera Fuera Joder Sois unos Cansados Venga A ver A ver Si así Me dejáis En par Me he vuelto A quedar Sin balas De la pistola Que joderse Macho Me vais a hacer De gastar balas Los putos Gordos Estos Que nadie Se ofenda Eh Que lo digo De cachondeo Vale Ese parece Que ha muerto Ese Ha muerto Seguro O sea Le he reventado La puta Cabeza Vale Y a lo que iba Fijaos Es El componente Electrónico Con la forma De la torre Lo podemos quitar ¿Por qué? Porque ya podemos Acceder A esa zona Por esta puerta O sea Esto ya Nos da igual Poder pasar Que no Y estas puertas Que hemos ido Dejando atrás Las podemos abrir Con esta llave Ahí está Nada A buscar Más pólvora Nos viene de puta madre A ver Esto Anda Un pasadizo Secreto A ver Que hay aquí Folleto Del festival De jazz S Z F Vale Lo veis ¿No? La S De september La Z De jazz La F De free ¿Qué es esto? La combinación De la taquilla De la taquilla Que está Enchufes No ¿Dónde estaba Esa taquilla? ¿Dónde estaba Esa taquilla? Cerradura Con el dial ¿Vale? Está aquí En la sala De control Que ahora mismo No tengo Ni puta idea De cómo se llega Pero bueno Ya lo tenemos ¿Vale? Munición De pistola Y Cero patatero Municionamos Y a ver Dónde nos lleva Este ascensor Al final Va a ser largo El vídeo Entre unas cosas Y otras Pero bueno Si os mola Pues lo podéis ver A trozos Voy a ver una parte Luego otra No sé ni dónde estoy Ahora mismo A ver Pues ni idea A ver A ver Esta parte Es cuando vencimos Al William Birkin Este Y aquí Fijaos Está el expositor Con las piezas De la Magnum Y si os fijáis Para abrir este expositor Nos hace falta El USB De los Stars Y no lo llevo encima Pero no preocuparse Porque si subimos Por aquí Si no recuerdo mal Y subimos Por aquí Y subimos Por aquí ¿Qué pasa? Que Volvemos a aparecer En el cuarto seguro Que había debajo De la estatua Que abrimos Con los medallones Al principio De La historia ¿Veis? Aquí tengo Mi baúl Mi llave electrónica USB La pólvora La voy a coger también Por si me hace falta Combinarla Para tener Balas de la pistola Y Si usamos aquí La llave de T Por ahí Seguramente Se nos abra otra vez La entrada a la comisaría ¿Vale? Que ya que estamos aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Revelar la foto A ver Qué coño es Y Una vez que ya Hayamos hecho eso Si seguramente Nos valga para algo bueno La foto Pues nada Iremos a por Eso bueno Que sea Volveremos aquí Guardaremos Y volveremos a bajar Para ir a A salvar a A Eida ¿Vale? Pero de momento Lo vamos a dejar aquí Así que nada Espero que os haya gustado Si Si es así Dad un like Dejarme vuestros comentarios Vuestras opiniones Vuestras sugerencias Todo lo que queráis Y Suscribíos Que me haría muy feliz Soy Iberican Y ha sido todo un placer Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!